Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Y te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. Ahora, te vuelvo a preguntar, por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía? ¿Vas a eliminar los subsidios? Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Y los subsidios, ya te lo expliqué, te lo tengo que volver a explicar, ¿no lo entendiste? No lo entendí. Dije que no, que no los voy a tocar. Bueno, dije que no los voy a tocar.